Me recuerdo una vez que empezamos a decir cacas a un amigo que no alcanzó a ir al baño. Al principio estaba chistoso, pero al lado se enojó mucho y fue aún más chistoso. Pero nos dimos cuenta de que no valía la pena perder su amistad por algo tan tonto. Así que le dejamos de decir cacas y volvimos a ser amigos. Amigos del cacas. Amigos del cacas.